Todo este cielo vamos a reclamar, será cantar al sol, todos con su luz. Reencuentro de un pueblo que abraza el fulcón, regresa en el viento después de este invierno. Sembra la primavera, todo este cielo vamos a reclamar, será cantar al sol, todos con su luz. Es destino certero, cercano otra vez. Tanto ahora no hay sin miedo, porque el otro tiempo pesca una nueva cruz, será cantar al sol. Se está en la juventud. Es que se está en la juventud. Siga la juventud, se está en la juventud. Siga la juventud. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video